Ah, de eso no sabe nada, de eso no sabe nada, vos no habías fijado nada. No, el presidente del bloque me dijo que no fueron, fueron los demás. O sea, que en realidad fueron todos. Todos avalaron que nuestros compañeros se quedaron sin trabajo. Yo, sinceramente, espero que nunca pasen por una situación como esta, donde nueve familias se quedan sin trabajo. Por la firma de ustedes que cierra la puerta a los problemas de la familia de Marguerra de Argentina. ¿Sí? Le cierra la puerta. Nueve familias se quedan sin trabajo, sin obra social, por la procedencia del bloque completo del partido justicialista, señor concejal Mario Gualmes, que está dentro con gente. ¿Por qué no viene y le dice a nuestras compañeras por qué usted aceptó que hoy las echaran, sin haberles avisado un decreto del 30 de abril? Es una vergüenza, señor concejal Mario Gualmes, que me cierre la puerta en la cara, siendo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Marguerra de Argentina. Es una vergüenza, señor concejal, que me cierre la puerta en la cara. Se la está cerrando a nueve familias de Marguerra de Argentina, señor concejal.